A quién vas a hablar más que a mí, y me va a hacer desfelicitar los míos. Yo a nadie amaré más que a mí, no tengo ni por qué, ni por qué, no vas a guiar al ser maravilloso, al ser perfecto. Que me vas a este amor y que me enfrento, te entregue todo y más de lo que diría que sé. Más bien que como yo no sean desastres, ya de esa razón me mandaste. Y aún puedo pensar que a nadie vas a amar como me amaste.